por las telitas y luego hay está está esta amarilla tiene como los agonitos chiquitines está 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 eso voy a dejar para abrirla esa esa está 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 esa esa y esa os preguntaréis tamaño de las telas es bueno son facuores hemos dicho 18 por 22 para que no sepa y son 45 por 55 centímetros esto es 18 por 55 he dejado esta a propósito mirar qué preciosidad más bonita no digáis que no da pena cortar esta tela mirar qué tela más bonita de calabazas me encanta ahí es es que es ideal esta de calabazas es una cosa de una cucada está creo que la voy a guardar para hacer un salvamantel mi madre dice para hacer una bolsita para hacer un salvamantel también me gusta no sé me gusta para muchas cosas es que es preciosa es ideal es preciosa tengo que estar ahí y y y Gracias.